Desde muy niño le gustaron los caballos Y para él fueron su más grande pasión Toda su vida a montar los dedicó Hasta que alguien con su vida terminó Muy respetado entre los grandes caballistas Muy respetado por su pueblo y su región Era el más grande rey de las caballerizas Andrés Arisa entre todos el mejor Está de luto su caballo Zacatecas Porque un malvado con su amo terminó No hay quien lo lleve ni a las ferias ni a las fiestas Andrés Arisa para siempre se marchó Andrés Arisa cuánto te recordamos Sus compañeros caballistas lo recuerdan Por ser un hombre muy humilde y servidor Era el más grande rey de las caballerizas Andrés Arisa entre todos el mejor Está de luto su caballo Zacatecas Porque un malvado con su amo terminó No hay quien lo lleve ni a las ferias ni a las fiestas Andrés Arisa para siempre se marchó Está de luto su caballo Zacatecas Porque un malvado con su amo terminó No hay quien lo lleve ni a las ferias ni a las fiestas Andrés Arisa para siempre se marchó Andrés Arisa entre todos el mejor Amor 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 Gracias por ver el video.